Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y comenzamos como siempre. Trabajo y economía. Te dicen que tus sueños se van a hacer realidad. Que viene una etapa muy feliz para ti, para tu vida. Cambios rápidos en cuestión de trabajo. Trabajo, para los que no tienen trabajo, hay una llegada de trabajo. Es una comunicación repentina, inmediata que llega. Es una comunicación importante. Y un buen trabajo también. Es como que hay un nuevo inicio, un volver a empezar. Se acaban las demoras. Un cambio de rumbo. Y vuelve a salir un cambio de rumbo que te va a aportar felicidad. Vienen situaciones muy buenas y muy favorables. También habla que te liberes. Que te liberes de ataduras que te retienen. Y que tienes algunas preocupaciones que son innecesarias por la falta de confianza en ti mismo y en ti misma. Pero viene estabilidad. Y vas a tener planes ambiciosos. Muchos vais a iniciar una nueva trayectoria profesional. Un giro. Un giro importante. Porque para muchos es el inicio de un negocio o inversiones. Entonces, estas inversiones van a ir de maravilla. Viene un éxito profesional y financiero importante. Y también te hablan que emplees tus recursos con sensatez. Porque vas a tener recursos en abundancia. Y ahora vamos a continuar con el tema sentimental. Pero antes, deciros que para todas las personas que queráis tener una consulta personalizada conmigo. Aquí os dejo mi teléfono, mi número de whatsapp para que os podáis comunicar. Las consultas que hago es a través de santería. Vamos a consultar al santo. ¿Cómo está tu vida? ¿Y qué es lo que viene? Para la apertura de caminos en el amor, en la abundancia, en el trabajo. Todos son trabajos que se hacen en santería. Bueno, y ahora sí continuamos. Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Aquí nos está hablando de una relación de mucho tiempo. Pero que tienes muchas dudas con respecto a esta relación. Como que no hay ya ese lazo de unión entre los dos. O no hay buena comunicación. O hay distancia. Porque aquí me habla de distancia. Distancia física. Y tú empiezas como aquí me sale como que miras como una persona que está muy cercana a ti. Que con la que tú hablas mucho, con la que tú te comunicas. Y bueno, como que miras hacia otra persona. Que empiezas a tener sentimientos hacia otra persona. Bueno, pues la relación no tendrá grandes cambios. Tú te sientes como en un laberinto que no sabes para dónde tirar. Tienes que tomar decisiones, lógicamente. Pero la relación tampoco va a avanzar ni va a dar cambios importantes. Las cosas van a seguir más o menos en la misma dinámica. Y ahora continuamos con las personas que no tenéis una relación. Te vas a comunicar o te estás comunicando con alguien y tienes que decidir. Tienes una buena comunicación. Una comunicación muy sincera, muy franca. Una buena comunicación con una persona que te sientes muy a gusto. Aquí se va a formalizar una relación en esta comunicación. Sale, sale el amor. Sale amor. Y bueno, sale algo más. Sale que se inicia una relación de compromiso. Que se va a cerrar un compromiso. Y para muchos esta relación va a terminar en matrimonio. O sea, que esto va muy deprisa. Hay un traslado. Hay también un traslado de domicilio, de sitio, de ciudad. O sea, que los cambios vienen muy rápidos. Demasiado rápidos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. No te olvides suscribirte. Porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.